Buenas tardes a todos, mi nombre es María Florencia Canceliri, mi compañero es Martín Ariel Gotik. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto final de la carrera de Inquilería Industrial. Nuestro director de proyecto es el ingeniero Marcelo Ostradiotto y nuestro proyecto se titula Mejora de la Productividad Operativa en una empresa dedicada a la comercialización al por mayor de productos de ferretería y cortinería. Antes de comenzar vamos a presentarles cómo iremos desarrollando la presentación. Comenzaremos con una introducción de la cadena de suministros para entender dónde se encuentra nuestra empresa dentro de la misma. Luego seguiremos con una breve descripción de la empresa, continuaremos con un análisis de la situación actual para identificar las problemáticas. Luego seguiremos con las propuestas de mejora y análisis económicos de las mismas. Y finalizaremos con una conclusión del trabajo. Bueno, la cadena de suministros es el conjunto de actividades concernientes al flujo y transformación de productos y bienes desde el comienzo de la cadena, que es la extracción de la materia prima, hasta que el producto llega al consumidor final. Y también el flujo de toda la información relativa a estas actividades. El objetivo principal de la cadena de suministros es disponer los bienes y servicios adecuados en el momento y el lugar adecuado en las condiciones deseadas. Y a la vez intentando lograr la mayor contribución para la empresa y generando para el cliente valor agregado. Nuestra empresa se encuentra en el centro de distribución y almacén, en el medio de la cadena de suministros. Y su actividad principal es la logística interna. La logística interna son actividades concernientes al flujo y almacenaje físico de bienes y al flujo de la información. Entre las actividades y las operaciones que hay en la logística interna tenemos la recepción de la mercadería, el almacenamiento de la misma, la preparación de pedidos y la expedición para que el producto sea enviado al cliente. Perfecto, gracias Flor. Ahora vamos a seguir conociendo un poco la empresa y su problemática. Esta empresa es una empresa familiar ubicada en la ciudad de Alvear, provincia de Santa Fe, que atiende a más de 4.000 clientes en todo el país, a través de sus múltiples canales de venta, como son la página web, los llamados telefónicos y principalmente los vendedores viajantes. Ellos son los que tienen contacto con los clientes y el mercado. La empresa cuenta con más de 5.000 productos. Estos se viven en aproximadamente 13 rubros, los que están ferretería, bulonería, herrería, entre otros. El modelo de negocio de esta empresa se llama Long Tide. Este modelo de negocio se caracteriza por una amplia variedad de productos diferentes, lo que genera la rentabilidad de esta empresa. Pero se encuentra que la venta particular de cada uno de estos productos es relativamente baja, pero al ser tanta la cantidad, el negocio es rentable. Conoceremos el FODA de la empresa, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entre sus fortalezas podemos caracterizar la gran cantidad de clientes en todo el país y la gran variedad de productos, así como la localización estratégica. Entre sus debilidades encontramos el tiempo de entrega sin definir, la falta de estándares de trabajo, falta de revisión de stock, errores en los pedidos y falta de digitalización de la información. Podemos observar como oportunidades el incremento de las ventas. Esta oportunidad la ven los vendedores viajantes que tienen contacto con el mercado. La expansión de la cartera de clientes potenciales y los nuevos productos demandados. También encontramos entre sus debilidades el cierre por importaciones debido a los productos que vienen del exterior, la variación del valor del dólar, empresas competidoras en expansión y una pandemia que afecta internamente. Bueno, y como problemática actual, principal de la empresa, que observamos, luego de todo el relevamiento que realizamos, fue la insatisfacción de los clientes. Esta información proviene de los reclamos clientes que recibe la empresa y la información de los vendedores viajantes, que son los que tienen mayor contacto con ellos. Las causas principales son el tiempo de entrega, que son muy elevados e inciertos, no están determinados, y que los pedidos son incorrectos, tanto en cantidad como en calidad, ya sea por rotura de productos, por faltantes en los pedidos o por cantidades erróneas, por un error en el picking. Bien, entonces, en el análisis primario que hicimos, obtuvimos la distribución de la frecuencia de este tiempo, es decir, del tiempo desde que ingresa el pedido hasta que es despachado. Encontramos que el promedio de tiempo es de 15 días. Este tiempo está compuesto por la espera a que el producto sea aprobado por venta, la espera a que el tiempo en que espera el pedido hasta ser recolectado, la recolección en sí, el control del pedido y el despacho. Y podemos observar que la espera del pedido hasta ser recolectado es uno de los mayores tiempos, por ejemplo, del principal problema. Bueno, como una primera conclusión, podemos ver que la logística dentro de la cadena de suministros no está cumpliendo con el objetivo de tiempo y lugar, ya que no se dispone de los pedidos en tiempo y forma. Cerrando con esta etapa preliminar del conocimiento de la empresa, vamos a meternos de lleno en la problemática y su análisis. Para ello, realizamos un diagrama de espina de pescado de Ishikawa para conocer las posibles causas de este problema principal que es la entrega de los pedidos. Pudimos agrupar en cinco ramas que agrupamos como equipos, stock, procesos, planificación y control y otros que pueden estar incluidos las capacitaciones y la tecnología utilizada. Entre los equipos nos encontramos con el ascensor o montacargas que forman un cuello o botella en la operación, así como los carros no especializados que no son óptimos para su funcionamiento. El stock, que se producen roturas de stock y falta de digitalización. En los procesos encontramos problemas con el layout y el mismo proceso de picking. Y en la planificación y control vemos una falta de objetivos, falta de control de desempeño y falta de pronósticos. Comenzando con el análisis de la situación, vemos que la empresa cuenta con un área de picking y almacenamiento. En planta baja, esta área está formada por racks, que en el nivel inferior se utiliza para el picking y en los niveles superiores para almacenamiento. Así también cuenta con un área de entrepisos en donde se realiza igualmente el picking, solamente que estos están divididos en estanterías con pasillos. Los productos que son más bien pequeños, del tamaño de la palma de una mano, se encuentran distribuidos en cajas de cartón, que por ahí un poco dificulta la recolección misma. Igualmente los productos medianos se encuentran directamente sobre las estanterías y los productos grandes se ubican directamente o en el suelo o en palets en el área de picking inferior. Así también vemos que la empresa cuenta con un área de despacho, la cual no está señalizada ni marcada de ninguna forma, es simplemente un espacio abierto donde se depositan los pedidos una vez finalizados para posteriormente ser cargados en el camión. Bueno, ahora vamos a describir un poco los procesos actuales en el almacen. Bueno, comenzamos con la llegada de la mercadería al almacén proveniente de los proveedores. Esta mercadería es descargada, controlada y manipulada para luego almacenarla en el depósito. Luego se vuelve a desarmacenar para reponer el área de picking, luego se realiza el picking, el pedido se embala y se etiqueta, se consolida de acuerdo a los destinos y se carga el camión cuando esté disponible para realizar esta entrega. El personal en el almacén está compuesto por 8 recolectores de pedidos que trabajan en el área de picking, un verificador de pedido que es quien controla estos pedidos y verifica que esté todo y en las condiciones adecuadas, el encargado del embalaje, tres personas que reponen las zonas de picking, un supervisor de almacén, dos despachantes que cargan la mercadería en los camiones, dos que reciben y controlan la mercadería al comienzo, y un fraccionador de mercadería cuando la mercadería viene a granel. El primer de los procesos es la recepción de mercadería. Este proceso consiste en que llega el camión y se descarga la mercadería. Esto puede ser mediante un autoelevador, si la mercadería está paletizada, pero si no está, suele no estar paletizada, se hace manualmente. Esto requiere mucho tiempo y requiere de varias personas. Así que las personas tienen que subir al camión, ir descargando bulto por bulto, apilarlos y paletizarlos para luego anunarlos en el depósito. El proceso de picking tiene su complejidad en la gran variedad que hay entre los pedidos. Esta variedad se da en tanto en las líneas que tienen los pedidos, o sea, en cada producto distinto, como en las unidades que contiene ese pedido. Podemos ver las gráficas que nos muestra, que el número de unidades diferentes que se encuentra en cada pedido es de 33 en promedio, con un desvío de 28 productos distintos. Y de 270 unidades en promedio, totales por pedido, con un desvío de 559. Aquí es donde se puede ver la gran variedad que tiene este picking. El proceso en sí consta de que el operario toma una lista de recolección, la cual es igual al pedido que realizó el cliente, y comienza a recoger los productos por cada piso. Actualmente se encuentran codificados por familias y secuencialmente, pero no se ubican en el área de picking particularmente, por lo que el operario, recurriendo a su experiencia y a conocer el almacén, puede recolectarlos con algunos inconvenientes dependiendo de la antigüedad. Como medio de control, debe completarse esta lista con los ítems que fue recogiendo a lo largo del camino en los distintos entrepisos y en planta baja. Para desplazarse a estos entrepisos, debe utilizar el ascensor montacargas para mover el carro y él debe desplazarse por escalera. Esto ocasiona pérdida de tiempo y cansancio excesivo, además de un cuello botella en el montacargas. Para finalizar la recolección, el operario se dirige a las mesas de trabajo, en donde despliega todos los productos recolectados para su posterior verificación. Como comentamos, los equipos para el picking son el carro de recolección de malla, es de un tamaño mediano estándar, el cual se utiliza para absolutamente todos los procesos de picking en el almacén, tanto los grandes como los chicos. Y el montacargas, que es único en la empresa, tanto para subir y bajar mercadería de los entrepisos. Aquí podemos ver distintos desperdicios, entre ellos subir y bajar escaleras, esperar el ascensor de carga, recorrer pasillos en los entrepisos sin recolectar productos, recorrer distancias excesivas por piquear productos, buscar y registrar en una hoja productos que ya recolectaron, y buscar productos que por diferencia de stock no se encuentran realmente. El proceso de verificación mismo lo realiza un solo operario, el cual consta de observar detenidamente todos los productos desplegados sobre la mesa de trabajo, comparando con la lista en la cual fue marcando el recolector, y viendo que se encuentra en cantidad, calidad y condiciones requeridas. Si esto no es así, el verificador lo marca en el pedido para que no sea contabilizado, y informa al área de picking para que sea repuesto el stock o se pida al proveedor. En el embalaje tenemos un operario que toma todos estos productos desplegados sobre la mesa una vez chequeado, los carga en cajas, que estas cajas son reutilizadas, que vienen de los proveedores, donde va a cargar los productos por cliente y va a etiquetar y empaquetar estas mismas cajas llevándolas al área de despacho. En esta área de despacho, los operadores van a cargar el camión manualmente, tomando las cajas e introduciéndolas dentro del camión para que otro operario las acomode en el mismo. Bueno, otra de las causas que identificamos de la problemática de los pedidos incorrectos es la deficiencia que hay en la gestión de stock. Acá pudimos ver que hay sobrestock de productos y rotura de stock. Y además hay una desigualdad entre el stock del sistema y el stock físico. Esto genera, el sobrestock de productos genera un capital inmovilizado, que tiene un costo financiero, y la rotura de stock, que genera pérdida de tiempo en la recolección, porque van a buscar productos que no están, pedidos que terminan saliendo incompletos, e información de mala calidad para alimentar los otros procesos. Pero la principal causa es que actualmente la empresa no hace un conteo físico del inventario. Ni planifica esta actividad, ni tiene un procedimiento para hacerla. Bueno, ahora, una vez que hemos analizado cómo opera actualmente la empresa, y visto que tenemos oportunidades de mejora, nos vamos a abocar al desarrollo de las propuestas. El objetivo principal que propusimos con estas mejoras es mejorar el funcionamiento del almacén en su conjunto, potenciando el nivel de servicio al cliente, elevando la satisfacción de ellos, e impactando positivamente en el fin último que es incrementar la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Aumentando la productividad y mejorando la calidad del trabajo. Esto nos va a permitir tener una mayor competitividad y ofrecer un mayor valor agregado al cliente. Estas propuestas se desarrollan en seis ejes. Tenemos la modificación del layout, modernización de los equipos de trabajo, redistribución de productos en el almacén, la mejora y estandarización del proceso de picking, la gestión de stock y la implementación de indicadores de control y gestión. Para comenzar tenemos las modificaciones en el layout. En planta baja lo que hicimos fue delimitar las zonas específicas para las devoluciones, para que tengan su adecuada gestión, la zona de recepción de mercadería y delimitar la zona de despacho y por destino. Mejorando también el orden en el almacén. También hemos agregado algunas mesas adicionales para el etiquetado y el empaquetado y el etiquetado de los pedidos y hemos delimitado una zona para realizar la descarga de los bultos que vienen desde arriba mediante el transportador en el espiral. Estos son tipos que vamos a explicar más adelante. Y bueno, entre el entrepiso, en el primer entrepiso y el segundo entrepiso, agregamos mesas de trabajo para el armado de las cajas, el cierre de las cajas y el etiquetado para el nuevo proceso de picking y una zona específica para ingresar los bultos en el transportador en el espiral para que vaya una planta baja y sean llevados a la zona de despacho. En los entrepisos lo que también hicimos fue reubicar las estanterías. Encontramos que había una mejor manera de disponer estas estanterías. Lo hicimos en base a dos criterios. La circulación, la facilidad de la circulación en los pasillos y la densidad de picking. En la primera alternativa vemos que la circulación es bastante buena y las posiciones en este espacio por pasillo son 39 por nivel de estantería. En la alternativa dos, que es la situación actual, vemos que la circulación es mala. El operador tiene que ingresar al pasillo y salir por el mismo lugar, incrementando el recorrido que en realidad es innecesario. las posiciones acá son 40 pero bueno, tenemos una mala circulación y en la alternativa tres tenemos buena circulación pero las posiciones que nos brinda esta disposición son muchas menores. Así que vamos a quedarnos con la alternativa uno para los dos entrepisos. Y los productos se agrupan en familia se disponen en familia y en su familia. También lo que propusimos fue la implementación de un sistema de codificación para las ubicaciones en almacén. Esto es muy importante porque actualmente la empresa más que una los productos sabían en qué piso estaban pero no tenían otro tipo de información. Así que establecimos un código en la ubicación que después nos va a permitir identificar el producto. Este código es un código significativo de cadena y su estructura está compuesta por dos caracteres que son los primeros que indican el piso de esta ubicación tres caracteres que son la estantería a la que corresponde dos caracteres más que es el nivel de la estantería y los últimos dos caracteres que es la posición en ese nivel de la estantería. Esto va a facilitar la recolección de los pedidos y también la reposición de la mercadería en las zonas de picking. También adicionalmente creamos un código de barra para los SKU que irá en las gavetes que indicará los productos. Así también facilitar un registro mediante los colectores que luego explicaremos cómo se implementarán para el proceso de picking. Un registro en tiempo real del stock. Para la modernización del equipo vamos a aplicar cinco soluciones tecnológicas e innovadoras las cuales constan de los colectores como bien dijo mi compañera Florencia que es la implementación de estos dispositivos que van a permitir escanear los códigos de barra y a su vez dirigir al operario hacia las posiciones donde tiene que recoger la mercancía. Esto va a digitalizar el proceso y va a llevar en tiempo real el stock y así de esta forma eliminar los errores en el momento de la identificación. Así también vamos a aplicar un transportador en espiral el cual va a tener entrada por los dos entrepisos y salida en el piso inferior llevando de esta forma los paquetes cerrados de los pedidos a la zona de despacho. Para tanto la carga como la descarga de los camiones proponemos la utilización de un transportador telescópico el cual se introducirá dentro del camión necesitando de menores desplazamientos y menor esfuerzo de las personas para la carga y descarga de los vehículos. Para ambos para toda la zona de picking vamos a reestructurar la forma en que se recoge la mercadería con los carros. Para la planta baja proponemos la utilización de un tractor eléctrico y un trailer que va a permitir llevar pesos y volúmenes mayores así como a una mayor velocidad de desplazamiento en el área de planta baja. En tanto para los dos entrepisos proponemos la opción del carro recolector el cual permitirá transportar las cajas donde directamente se piquearán los productos y pantallas LED a sus costados que le indicarán la cantidad y en la posición en la que se deben colocar los productos. Todas estas mejoras en su conjunto van a permitir desarrollar un nuevo método de trabajo. Bueno, la siguiente propuesta es la redistribución de los productos en el almacén especialmente en la zona de piso. Para realizar esta propuesta esta redistribución nos basamos en dos criterios las características de los productos como el tamaño y el peso y el índice de rotación. Los tamaños y el peso van a definir al piso al que van a ir los productos y la rotación en qué pasillo. Los de menor rotación van a ir en los pasillos más alejados desde el punto de inicio del recorrido. Bueno, los productos chicos van a ir al segundo entrepisos que son los más livianos y van a ir en gavetas plásticas reemplazando las cajas de cartón y adicionándole el código de barra. Luego tenemos los productos de tamaño mediano que van a ir en el primer entrepisos estos van a ir sobre la estantería y en planta baja los productos más pesados de mayor volumen y los largos como sean los caños los rollos y a la vez todos en cada uno de los pisos van a acomodar por el índice de rotación. Bien, visto que hay muchos desperdicios en el proceso actual de picking lo que propusimos fue una mejor escandalización de este proceso. Para ello lo que primero hicimos fue analizar los métodos de picking que emplean las empresas similares y pudimos observar que había muchos métodos. Seleccionamos algunos de ellos y los combinamos para desarrollar un nuevo método y obtener las ventajas de cada uno de estos métodos que tienen por separado. El primer de los métodos es un picking por lote en donde se agrupan lotes por recorrido. Después tenemos un picking por zona que consiste en dividir la zona de picking en zonas específicas donde va a haber operarios específicos para cada zona. Después tenemos un picking por onda que es la combinación de estos dos métodos anteriores por zona específica y por lote. Después tenemos el pick to box. Esto nos va a permitir evitar el embalaje posterior. Una vez que nosotros estemos recolectando los productos los iremos colocando en la caja en la que quedaran embalados y se despacharán. Y último método que también utilizamos fue el pick put to light que consiste en que esta pantalla que nos dijo Martín nos va a indicar en qué ubicación va del carro y qué cantidad para evitar errores. Entonces a partir de todos estos métodos desarrollamos el nuevo método de picking que consiste en que haya operarios específicos por zona. En este caso planta baja primer entrepiso y segundo entrepiso. Estos operarios van a trabajar con órdenes de recolección. No son los pedidos sino que son partes de distintos pedidos. Entonces van a comenzar con el carro recolector van a ver la secuencia en la que deben recolectar los productos de varios pedidos que tiene la orden y entonces cuando va a cada posición lo va a escanear con el colector lo va a colocar en la caja que le va a indicar la pantalla y va a continuar con el producto siguiente. Una vez que finaliza va a volver a la mesa de trabajo va a cerrar la caja la va a etiquetar y la va a descargar sobre el transportador en la espiral que la llevará hacia la planta baja para colocar en la zona de despacho. Para simular un poco lo que fue este nuevo método de picking utilizamos lo que es la herramienta Excel que nos va a permitir establecer las reglas que hemos definido y utilizado para la simulación. Se considera la nueva distribución de productos y el uso de las nuevas herramientas y equipos de trabajo. Los criterios para esta simulación es realizar la misma cantidad de pedidos del mes y año considerado y se simula el preparado de los mismos y el tiempo correspondiente. Se vivieron los pedidos en órdenes por zonas y se agruparon por lotes generando las órdenes de recolección. A partir de estas órdenes de recolección se calcularon los tiempos de estándar para las operaciones a través de la utilización de tablas MTM1, 2 y logística y la aplicación de suplementos que luego seguiremos anotando en la simulación para así obtener el tiempo total de trabajo del mes del año correspondiente. Comparándolos con los trabajos realizados en 2019 o sea mismos pedidos que se realizaron en 2019 se hicieron en esta simulación podemos observar que se lograron aumentar significativamente la productividad de 7 a 27 pedidos por persona al día. Esto se ha logrado eliminando las tareas de no valor agregado del proceso Para mejorar la gestión de stock primero hemos clasificado los productos en dos categorías los productos críticos y los no críticos Los críticos se agrupan en tres subcategorías que son los 10 más vendidos los 10 que representan mayor contribución marginal que quiere decir una multiplicación del nivel de ventas y su precio y los 10 más caros o de mayor valor de venta Luego proponemos la aplicación de los modelos de gestión de stock el modelo de revisión continua que consiste en controlar permanentemente las existencias para que cuando sean iguales o menores al punto de reorden se genere una nota de pedido Se aplicará a los productos críticos porque estos requieren especial seguimiento debido a su importancia Tanto en los productos no críticos se realiza una revisión periódica Por otro lado se sugiere establecer un adecuado recuento de inventario al menos una vez al año para todo el stock Así se elimina la discrepancia entre el stock de sistema y el stock real Y para los productos más importantes un reconteo físico de inventario que le permita cada determinado tiempo según el stock y las características del producto Otra de las propuestas es la implementación del sistema de gestión de almacenes Todas las mejoras que estuvimos comentando tienen que venir acompañadas de un sistema que permita la gestión eficiente de todos estos procesos Este sistema va a ser transversal a todos los procesos y va a enlazar entre sí Como funciones principales que es de nuestra importancia tenemos que este sistema va a generar las órdenes de pedido perdón las órdenes de recolección optimizando los recorridos va a programar los pedidos también nos va a permitir el registro el control la generación de los documentos en la recepción y en el despacho también de los pedidos evitando que falte algún bulto o algún tipo de problema para la entrega de los productos y también lo principal es que nos va a permitir mantener en tiempo real la información de todos los procesos podemos saber qué está pasando en cada proceso en tiempo real y como última propuesta tenemos la implementación de indicadores de gestión estos sistemas son sistemas de información que tiene información estadística operativa y administrativa esta información nos va a permitir que podamos tomar decisiones adecuadas y oportunas también tomar decisiones para aplicar acciones correctivas y también ver la evolución de los procesos y de las variables claves del almacén la importancia de los indicadores radica en que te permite medir la evolución de los procesos el desempeño de los procesos en caso de que haya algún desvío o alguna oportunidad de mejora uno puede identificarla y pueda aplicar la acción que sea la acción correspondiente así promover también la mejora continua como alguno de los indicadores de gestión que propusimos fue el link time de armado de pedido para ver qué tan cuánto estamos qué tan eficientes estamos siendo cuánto estamos tardando en preparar los pedidos y despacharlos el cumplimiento de pedidos perdón este va a ser el que nos va a indicar cómo venimos respecto a lo planificado y lo realizado el retraso la productividad de picking y los errores en picking muy bien finalizando con esto de las propuestas de mejora nos dirigimos al estudio de la viabilidad económica del proyecto para esto vamos a considerar todas las mejoras propuestas y para ver si el proyecto es viable económicamente para ello vamos a utilizar los indicadores del valor actual neto y la tasa interna de retorno calculados a partir de los flujos de fondo en base a estos valores que toman estos indicadores se valora la factibilidad económica del proyecto viendo que el valor del LABAN y tanto del ATIR sean positivos esto querrá decir que el proyecto es viable económicamente analizamos este proyecto en tres situaciones la más pesimista la más probable que son los valores que vemos en pantalla y la más optimista en las tres situaciones las variables nos dan que el proyecto es viable bueno y para finalizar el trabajo hemos desarrollado una conclusión que bueno concluimos que la empresa es una empresa familiar que se estuvo expandiendo y continúa creciendo en el nivel de ventas y en la gama de producto que ofrece pero sus procesos y su estructura no se fueron adecuando a este crecimiento no lo acompañaron entonces por eso hoy podemos ver las problemáticas que tiene la empresa entonces luego de un análisis de la situación de la empresa y la detección de las oportunidades de mejora desarrollamos estas soluciones estas propuestas tecnológicas innovadoras que hemos comentado que se van a basar principalmente en mejorar la productividad en bajar los tiempos de procesos principalmente el proceso de picking que tenía el mayor problema entre ellos entre estas propuestas para el proceso de picking entonces teníamos una división de pedidos una especialización por zona y la aplicación del nuevo método de picking además implementamos la digitalización de los procesos la mejora de los equipos para eliminar el trabajo manual y para finalizar los indicadores de gestión que van a permitir llevar la gestión eficientemente ya que nos van a poder nos van a permitir medir el desempeño y la evolución en los procesos para mejorar para la mejora continua Bueno con esto damos por concluido nuestra presentación y les agradecemos por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!